El acuerdo con los pobladores de la zona del Guavio que reclamaban pacíficamente el arreglo de la carretera es la primera enseñanza práctica del gobierno de Petro, en lo real y en el terreno, de lo que significan esos acuerdos, el diálogo, la tolerancia y la conciliación de los intereses en beneficio del Estado y de las comunidades. Se escuchó, se pusieron en la balanza las necesidades, la validez de la protesta pacífica. No haberlo hecho habría representado enormes costos políticos, económicos y sociales. Con ello se pone en evidencia la política del gobierno de poner por encima de todo el entendimiento, la escucha, los problemas y peticiones. Esperamos que ante otros conflictos sociales que vendrán, la dinámica de arreglos rápidos y efectivos y que beneficien a las comunidades y a las partes en general, garanticen una paz social que es el escenario perfecto para una paz total. ¿Cuál hubiera sido la solución de Duque y del uribismo? Pues la violencia del Estado, que no soluciona nada, que todo lo agrava, que hace imposibles los acuerdos, que engendra más violencia, el no ir, negarse a conciliar y tan solo agredir, pues no soluciona nada. Con Duque allí estaría el ESMAD y el Ejército probablemente asesinando a quienes protestaban. Se hubiera apagado no solo totalmente la hidroeléctrica, sino quizás varias vidas. Nunca se habría dado la solución de reparar la vía de acceso y si hubieran prometido algo, sería para incumplir, para engañar. Jamás el uribismo hubiera hablado, tan solo cerraría sus oídos y desataría la represión. Duque había declarado que bloquear una carretera es un acto de terrorismo, que protestar es un desafío a sus intereses, a su clase, a su mafia, que pedir lo justo, que exigir las garantías sociales y constitucionales es vandalismo. Duque y sus secuaces jamás habrían aceptado nada distinto al desprecio. No se hubiera conseguido el acuerdo ni el dinero para que la obra fuera posible. Para ellos gobernar es hacer negocios, beneficiarse del poder, llenarse los bolsillos y si la gente protesta, pues plomo es lo que hay. ¡Qué descanso haber salido de esos tiempos oscuros y fascistas, de esa manera de despreciar a la gente y de atacarla por pedir lo justo! Y lo más irónico, desde el punto de vista económico, el diálogo y los acuerdos resultan mucho más baratos. Con Duque la cosa habría terminado con el cierre total del guabio y con ello los inmensos costos de dejar sin energía la zona central y oriental del país, además del costo humano. De tal modo que dialogar y llegar a acuerdos es más rentable en todo sentido que la violencia y la guerra. Es imposible entender cómo el uribismo y Duque pasaron cuatro años dando bala y perdiendo plata. Solo lo explica el sectarismo y la enorme torpeza. Los acuerdos del municipio de Ubalá con la gente nos dejan claro que las soluciones no pueden ser de fuerza sino concertadas y que un gobierno progresista debe ir pagando la deuda social acumulada en décadas de vagabundería, corrupción, ineficiencia y desprecio por las comunidades. Este ejemplo deja en claro que esa será la dinámica de la política social y que por ello la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía pues hace parte fundamental de la concordia con la población. Hecho el mantenimiento, la central hidroeléctrica del guabio entra esta semana a producir electricidad con todas sus turbinas. Otra enseñanza de esta situación es que la protesta pacífica tiene sentido y merece respeto y no puede ser provocada para que derive en violencias. Esta es pues la esencia de los numerosos diálogos regionales que emprende el gobierno muy prontamente para decidir con y para la gente cuáles son las soluciones a tantos y variados problemas. Dialogar hasta con el más complicado adversario como se hizo en estos días en el Congreso para lograr un acuerdo con el Centro Democrático para la Reforma del Legislativo. Es inminente el inicio de las conversaciones con el NLN que es un avance enorme en la paz general. El hecho de poner como garante al gobierno de Venezuela es una decisión inteligente que fortalece las retomadas relaciones y que implica a Maduro en la solución de un problema que le incumbe en su territorio y lo pone en un estado de neutralidad más o menos en sus relaciones con el NLN y las disidencias de las FARC. La paz es holística, es decir, que todo tiene relación con todo. La paz es social para el cese total del conflicto. Nada está aislado. La real democracia es la paz y la base de todo es la escucha y el respeto. Como en el Guadio, Duque y Petro. La diferencia es toda.